¡Hola! Hoy voy a hablar del rodaballo, que como veis es un pescado muy simpático. Es un producto sin prácticamente grasa, nos aporta vitamina B, fósforo y yodo. ¡Vamos, un partidazo! Y desde el punto de vista gastronómico está considerado el rey del mar. Su carne es blanca, tersa y muy sabrosa. Si queréis probarlo con todo su potencial, os lo limpio de tripas y agallas y a la brasa está buenísimo. O le saco los lomitos y al horno con unas patatas, cebolla, ajos y vino blanco, en media hora lo tenéis listo. Tú me dices y yo te preparo el rodaballo a tu gusto, que aunque no es guapo, está buenísimo.